ForceCore es un detector que se puede utilizar en 10 idiomas diferentes. En este vídeo utilizaremos el español para demostrar cómo se utiliza. Veamos ahora la pantalla principal y las opciones del menú del Force. En la pantalla principal está la información que necesita cuando busca elige el balance de tierra y la localización exacta. Veamos ahora cada uno de estos menús. Pantallas de búsqueda. La barra de colores en la parte superior de la pantalla representa las rocas, hierro y metales. La barra horizontal es la de identificación del objeto. Cuando se detecta un objeto en pantalla aparece el número de identificación y en la barra horizontal se indica el color correspondiente al objeto detectado. Identificación del objeto. La identificación del objeto es un número de dos dígitos que muestra el detector cuando detecta un objeto. El número aparece tanto en la pantalla principal como en la numérica. Nivel de mineralización magnética. Nivel de mineralización magnética. El nivel de mineralización oscila entre 0 y 99. E informa de las propiedades e intensidad magnética del terreno en el que estamos buscando. En otras palabras, si está en un terreno muy mineralizado y magnetizado, el valor será muy alto. En un terreno de baja mineralización, el valor será inferior. Esta medición es importante por dos razones. En primer lugar, porque la profundidad de detección es baja en zonas muy mineralizadas y el usuario tiene que ser consciente de este hecho. En segundo lugar, la mineralización es una propiedad de las rocas mineralizadas por lo que medir su nivel puede desempeñar un papel muy importante para eliminar las señales falsas que provocan estas rocas. Indicador de encendido y apagado de la compensación del terreno. Cuando está encendido el icono parpadea. Cuando está apagado, el icono está en color fijo. Indicador del nivel de carga de las pilas. Indica la carga que tienen las pilas. Además, en pantalla aparece un mensaje de advertencia si las pilas tienen poca carga. Modo de búsqueda o mensaje de advertencia. Aquí aparecerán el modo de búsqueda y los mensajes de emergencia. Veamos ahora la pantalla de balance de tierra. Valor de balance de tierra. Aparece en la pantalla principal después de un balance de tierra manual o automático. Sintonización precisa del balance de tierra. Se usa para ajustar de forma manual el balance de tierra. En el vídeo que se muestra a continuación podrás saber más sobre este balance. Pantalla de localización exacta. Lectura de la profundidad. Muestra la profundidad estimada del objeto en modo de localización exacta. Indicador de barra positivo-negativo. Indica las señales recibidas del metal, el terreno o las rocas. Los segmentos se iluminan de forma paulatina cuando el plato se acerca al objeto. Cuando todos los segmentos de la barra estén iluminados, indica que el objeto está en el centro del plato. Nivel de mineralización. En el siguiente vídeo hablaremos un poco más sobre el menú de localización exacta. Veamos ahora las opciones del menú una a una. La primera es la selección del modo. El Force Core tiene cuatro modos de búsqueda. Estos modos son el modo de discriminación 2, discriminación 3, terreno conductivo y el modo de búsqueda general. Explicaremos estos modos con más detalle en el vídeo titulado modos de búsqueda. La segunda opción del menú es la sensibilidad. La sensibilidad es el valor de la profundidad de detección que controla la ganancia del dispositivo. Se utiliza para eliminar las señales de las interferencias electromagnéticas que se reciben del entorno, así como del ruido del suelo. Los niveles de sensibilidad se pueden ajustar entre los valores 1 y 99 utilizando las teclas más y menos. La opción siguiente es la de tono de fondo. Si el tono de fondo está activo en modo de búsqueda general, aparecerá en color gris en los modos de discriminación de la pantalla de menús. Para ver este valor activamos la búsqueda general. En modo de búsqueda general escuchamos un tono constante cuando estamos buscando. La intensidad de este tono de fondo influye de forma directa en la profundidad de detección de objetos pequeños y muy profundos. Si elegimos un tono de fondo muy alto es posible que no oigamos la señal del objeto. Pero si elegimos un tono de fondo muy bajo perderemos las ventajas de profundidad que este valor nos ofrece. Cada vez que encendemos el detector se activa el tono de fondo predeterminado de fábrica. Recomendamos utilizar este tono de fondo en general. Los usuarios más avanzados pueden ajustarlo a su conveniencia para poder escuchar las señales más débiles de los objetos. Los niveles de sensibilidad se pueden ajustar entre los valores 1 y 99 utilizando las teclas más y menos. Máscara de identificación. La identificación del objeto es un número que muestra el detector en función de la conductividad que tiene el objeto. La máscara de identificación por otra parte es la capacidad que tiene el detector de rechazar los objetos no deseados que no producen un tono de advertencia o un número de identificación cuando se detectan. Facilita el proceso de búsqueda al rechazar las rocas mineralizadas y metales tales como hierro o papel de aluminio. La máscara de identificación se puede ajustar a los valores 0 y 99 utilizando las teclas más y menos. La máscara de identificación funciona solo en los modos de discriminación. No se puede utilizar en el modo de búsqueda general. Hablaremos de la máscara de identificación en nuestro vídeo titulado modos de búsqueda. Frecuencia. Cambia la frecuencia de funcionamiento del detector. Se utiliza para eliminar las interferencias electromagnéticas que se reciben del entorno u otros detectores que estén funcionando en la misma frecuencia. El detector dispone de 5 frecuencias. El valor predeterminado de fábrica es 3. Para activarlo presione la tecla de localización exacta y a continuación cualquiera de las flechas arriba y abajo o las teclas de más y menos. Ahora puede seleccionar la opción de frecuencia en el menú y cambiarla. El cambio de frecuencia puede afectar al rendimiento del detector. Por tanto, recomendamos no cambiar la frecuencia a menos que sea necesario. Volumen. Este control le permite aumentar y disminuir el volumen del detector en función del entorno en el que esté buscando. Se pueden elegir valores entre 0 y 20 con las teclas más y menos. Cuando apaga el detector y lo vuelve a encender, el nivel de volumen será el mismo que había activado cuando lo apagó. Tono. Le permite cambiar la frecuencia de audio del tono de fondo y los tonos de aviso del objeto según sus preferencias. El detector dispone de 5 frecuencias de audio diferentes que van desde las muy agudas a las muy bajas. El cambio de tono no afecta al tono de hierro. Está activo en modo de búsqueda general, discriminación 2 y terreno conductivo. Está inactivo en modo de discriminación 3. Cambia la frecuencia de audio del tono de fondo en modo de búsqueda general y el sonido cuando se encuentra oro u objetos que no contienen hierro en modo de discriminación 2 y terreno conductivo. El tono se puede ajustar con las teclas más y menos. Brillo. Permite ajustar el brillo de la pantalla numérica en el mango y la pantalla de la caja de control. El valor es común a las dos pantallas. Los cambios afectarán a ambas pantallas. Cuando cambie el brillo en el menú, la luz de fondo de la pantalla se iluminará y aparecerá la cifra 88 para ajustarlo de forma más fácil. Cuando apaga el detector y lo vuelve a encender de nuevo, activará el nivel de brillo que estuviese activado cuando lo apagó. El nivel se puede ajustar y elegir entre los valores 0 y 20 con las teclas más y menos. Vibración. Esta opción se ha desarrollado para las personas con problemas de audición. Con esta opción, el detector vibra y emite un tono acústico cuando detecta un objeto. También se puede elegir que el detector solo vibre y no emita un tono acústico. El nivel de vibración se puede ajustar entre los valores 0 y 5. Si elegimos 0, la vibración estará desactivada. Si elegimos 1, el detector solo vibra ante objetos muy definidos o a poca profundidad y la vibración será más prolongada. Si elegimos 5, el detector vibrará cuando encuentre un objeto más pequeño o más profundo y será de más breve duración. La velocidad de vibración se fija en el modo de localización exacta. No se puede ajustar. Cuando apaga el detector y lo vuelve a encender de nuevo, activará el nivel de vibración que estuviese activado cuando lo apagó. El nivel de vibración se puede ajustar con las teclas más y menos. La última opción es la del idioma. Se utiliza para cambiar el idioma del detector. El menú del FORCE se puede ver en 10 idiomas. Cuando se enciende el detector aparece el idioma predeterminado de fábrica. Este idioma se puede cambiar con las teclas más y menos. La opción de idioma es la última opción del menú para poderla identificar fácilmente si se cambia por error y no se entiende. Detalles importantes sobre el uso del menú. Si no se presiona ninguna tecla durante unos cuantos segundos después de acceder al menú, el detector volverá a la pantalla principal. Si no quiere esperar, puede presionar y soltar la tecla de localización exacta una vez para volver a la pantalla principal. No tiene que confirmar o salir del menú para guardar los cambios. Los nuevos valores se aplicarán de forma inmediata. Cuando presiona y mantiene presionadas las teclas del menú, las opciones y valores cambiarán de forma más rápida. Las opciones del menú desactivadas aparecerán en gris. La opción desactivada puede estar activa en otro modo. Por ejemplo, el tono de fondo aparece desactivado en modo amplificado pero activo en modo de búsqueda general. La opción desactivada para guardar las comprensionales siguiente es que tenía laiftsción exacta la que para guardar la conexión con las puertas. Sonido de fondo, el pericol, el corneo, el nivel de caba y soltar puede incorporarse a las ventanas de naprawdę el Aid est chromofil. Gracias.